¿Pero usted cree que ha habido exceso de la fuerza pública, exceso de la policía? Por supuesto que ha habido excesos que no son aceptables, ha habido agresiones a la policía que tampoco son aceptables, pero el Estado siempre tiene una responsabilidad mayor que todos los ciudadanos. El Estado siempre tiene que ser el ejemplo. Y es difícil porque muchas veces aparecen reclamos, pero tenemos que entender la naturaleza. Quien tiene las responsabilidades públicas está en una condición especial de la sociedad que requiere un comportamiento especial.